¡Largaron la tercera competencia premio el gaucho Julio Norberto de Arracaeta Baruta! Salen juntos, trata de comandar por adentro el número 3, Rebelde Sin Causa, a pelear por dentro con el número 1, Matthew Play, hacia lo propio, el número 2, Brixel, en la cuarta ubicación gana posiciones, el número 4, Bautimal, hacia lo propio y más abierto, el número 8, Mestre Diálos, están en mitad de codo, enseña el camino, el número 3, Rebelde Sin Causa, cuerpo y tres cuartos, sobre el número 2, Brixel, en la tercera ubicación, miene peleando el número 4, Bautimal, junto con el competidor, número 7, Uraño, en la quinta ubicación, gana posiciones, el número 9, Real Lobby Day, los participantes de la tercera, vuelcan el codo y ya están, en el tiro, derecho final, 500 metros finales, sigue la lucha, la vanguardia, centro de la cancha para el número 3, Rebelde Sin Causa, gana posiciones por dentro, el número 12, Brixel, los propios, así que competió el número 4, Bautimal, arma la atropellada abierta, número 7, Uraño, los participantes de frente a los últimos 12, 300 metros, siempre al frente del 3, Rebelde Sin Causa, corre con cuerpo, cuerpo y medio, lo sigue abierto el 4, Bautimal, tercera ubicación por dentro, más número 2, Brixel en los últimos 150, se desprende el 3, Rebelde Sin Causa, 3 cuerpos de ventaja sobre el 4, Bautimal y se impone la tercera, previo junio, Norberto de Rascaeta Barruta, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.